Miren Brenda Gandini, que festejó su cumpleaños con una fiesta de disfraces. Ella lució como Uma Thurman de Kill Will. Ah, la mamá es, ¿no? Y aquí aparece una foto en la que tuiteó su madre, Daniela Cardone. Así que miren, allí las dos espléndidas en una fiesta así para esquilarlo al corner. Qué bárbaro, ¿no? Todo color, todo luz, todo show. Bueno, y Gina Jake tuiteó varias imágenes en su cuenta de Twitter en la que se la ve disfrutando de una playa tropical. Mirá la imagen esa, Adri. ¿Dónde? No lo dijo. ¿Cómo lo va a decir? No se dice. Aparte con el estrés que tiene, ni se acuerda dónde está. ¿Dónde será? Chequele.